A pesar de que Martín Bravo se destapara este domingo con un doblete, los Pumas de la UNAM dejaron ir en los últimos tres minutos el triunfo y el Puebla de la Franja, con anotaciones de Alustiza y de Carlos Sánchez, rescató el empate a dos en juego efectuado en el Estadio Olímpico México 68, resultado que, a decir del estratega de los felinos José Luis Trejo, fue totalmente culpa de los del Pedregal y tan solo un mero accidente del fútbol. No se dan como uno quisiera, se tiene que tener mucha tranquilidad en el vestidor, no es un vestidor donde cuando pasa algo y accidentes del fútbol que suelen pasar, se ha tomado otras medidas, simplemente mañana ya entramos al análisis más profundo entre nosotros y hasta ahí. Por su parte, Gilberto Adame, auxiliar técnico que acudió en lugar de Rubén Omar Romano a la conferencia de medios, mencionó que rescata de este encuentro la actitud que tuvo el equipo de la Franja para rescatar en tres minutos el empate. Nos quedamos con la reacción, la capacidad de reacción que el equipo mostró, ante la adversidad de un 2 a 0 que no es fácil ante un gran equipo, un equipo muy dinámico, muy agresivo, muy bien dirigido, y que al final eso es lo más valioso, repito. Los Pumas de la UNAM que con este resultado llegaron ya a nueve meses de no poder ganar en casa, visitarán el próximo viernes al Querétaro en el arranque de la fecha 2. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán